¿Qué es la reforma política? Hubo algo y algunas discusiones también en las que no tenemos todavía una conclusión y se habló con mucha libertad, que es el tema de todos conocido de la reelección, de la reelección consecutiva de legisladores. Y no traemos un consenso, hay quienes voces se expresan con su argumentación a favor, hay quienes como yo nos manifestamos en contra, como no traemos un consenso es un tema en el que nosotros no abordaremos en este próximo periodo de sesiones. Esos fueron uno de los temas más relevantes. En cuanto a la ley de seguridad nacional, las conclusiones también se me hacen de la mayor importancia. La llamemos una ley de seguridad nacional o una ley humana, como la propia Universidad Nacional Autónoma de México expresa en su documento. Lo que sí estamos ciertos es que debemos de lograr una iniciativa cuyas premisas fundamentales al dictaminarse en una ley nos lleven a una feliz conclusión para la sociedad. Primero, que se garanticen los derechos humanos. No podrá haber ninguna modificación de carácter legal que no lleve como un objetivo fundamental, como una premisa y como una convicción el respeto a los derechos humanos. En segundo lugar, que también garantice cuando en casos de excepción las Fuerzas Armadas tengan que cumplir con tareas en materia de seguridad pública, que tengan también garantías suficientes para poderlas desarrollar. Pero también se ratificó que las Fuerzas Armadas deben de programarse un regreso a los cuarteles y que si hay una modificación en la que estamos nosotros dispuestos a realizar en materia de seguridad pública, las Fuerzas Armadas queden muy bien diseñadas, diseñadas jurídicamente, solo y en qué casos excepcionales y no unilateralmente a juicio del Ejecutivo, puedan salir a realizar tareas en esta materia. Es parte de dos cuestiones fundamentales que tenemos que cuidar. En materia de la reforma laboral, lo hemos comentado, nada que vulnere las conquistas de los trabajadores, que atente contra los derechos colectivos de los trabajadores y todo a favor también de fortalecer los derechos individuales. El objetivo sigue siendo crear un marco jurídico que permita tener más certidumbre para los inversionistas para que puedan venir, en el caso de extranjeros o nacionales, a invertir a este país con la seguridad de que en materia laboral tenemos avances que nos equiparan a nivel mundial con la Organización Internacional del Trabajo, en la cual destacan de manera fundamental la búsqueda de la capacitación de los trabajadores, la búsqueda de la competitividad y todo lo que tienda a hacerse en esta materia para mejorar la ley laboral, la fracción se manifestó por hacerlo y tratar de hacerlo en este periodo legislativo. Nuestro compromiso es fundamentalmente con las causas sociales. Cuando hablamos de un fondo de cohesión social, lo que estamos tratando es de generar una alternativa para poder responder de una manera integral, con políticas públicas más acertadas, a lo que son las grandes aspiraciones de los más pobres, de los más desprotegidos. Nosotros creemos que este fondo de cohesión social puede coadyuvar para que desde las instituciones se siga atendiendo como es la obligación del gobierno prioritariamente a quienes menos tienen. Gracias por ver el video.